Hola que tal amigos, un saludo bien especial para todos ustedes, bienvenidos al canal de OZ Producciones y le agradecemos a ustedes si se suscribe, por supuesto para que siga viendo nuestras notas con el arte, con la música, con el periodismo colombiano. En esta oportunidad saludando a un gran músico colombiano, a un gran cantante que ha llevado la música por doquier, por todos los rincones de Colombia. Hablamos con el maestro Antonio Ortiz, bienvenido al canal de OZ Producciones y que bueno tenerlo aquí en nuestro canal Antonio, para que conozcan un poquito más de su talento. Así es Antonio, tenga usted muy buenas tardes, a ustedes queridos televidentes, de verdad, un Dios les bendiga siempre. Antonio Ortiz, como siempre ahí en la juega. Claro que sí. Antonio, ¿de qué parte del país es? Yo soy de Pauna, Boyacá. Pauna, Boyacá. Háblanos un poquito de Pauna, ¿cuántos habitantes cerca a Tunja, muy lejos de Bogotá? Bueno, anteriormente desgastaba mucho, ya ahorita está pavimentado, ya hay unas partidas que están con bache, pero ya muy poquito. Entonces no, aquí a Chinquera son dos horitas y de Chinquera Pauna es una horita también, entonces ya estamos a tres horitas nomás. Perfecto. ¿Allá se inició musicalmente o ya lo hizo en Tunja, en Bogotá? No, acá en Bogotá, yo soy de origen campesino, me vine de allá muy pequeñito, prácticamente ya me creo más bogotano que boyacense, pero hay un dicho que dice que el que es de la tierrita es de la tierrita, ¿cierto? Así es. Y bueno, después de ser músico, ¿siguió visitando la tierra, la ara, consiente sus maticas? Claro que sí, pues para allá vamos este sábado, este sábado vamos por allá, la gente no se olvida, uno lo contratan y ya estamos ahí en la huelga, vamos a estar sábado y domingo, así que por ahí nos vemos en Pauna, voy acá en la tierrita, su merced, como dice el dicho. A nuestros amigos de Pauna un saludo bien especial y bueno, aquí está el paisano de ustedes, gran triunfador dentro de la música. ¿Cómo se inicia en el canto de la música ranchera básicamente u otros géneros? Bueno, yo inicié en la música ranchera, música popular y también hemos grabado algo de música parranderita. Tenemos 16 temas de música parrandera, más de 100 canciones en total, tenemos un buen repertorio para ofrecerle a nuestro querido público, a nuestros oyentes que siempre escuchan nuestra música, a nuestros seguidores, de verdad, un Dios los bendiga, la verdad, los llevo aquí en el corazón y todos los apalazos que usted me regalan, esa es la bendición que Dios nos regala y eso nos lo llevamos como hijo un día José Alfredo Jiménez, nos lo llevamos hasta la muerte. Así es. ¿Cuáles fueron esas primeras canciones que usted graba y que por supuesto son conocidas en la región? Bueno, en mi primer sencillo se graba una canción que se llama La Mujer Maravilla, en mi primer trabajo discográfico, tema que se llama Que llevan las ferias, en el segundo trabajo discográfico se llama El Corrido del Minero, una canción que ha gustado mucho. ¡Hombre, que sí! En el tercer trabajo, como éxito, claveles a mi padre, en el cuarto trabajo está entre los dos una canción que ha gustado mucho que le agarré con mi hijo Oscar, mi hijo Rafael, en el quinto trabajo está Arrepentida, un tema que ha gustado mucho, sexto trabajo está Arrepentida, séptimo trabajo está Te Olvidaré, octavo lugar está un tema que estamos promocionando en este evento que se llama El Prisionero y el noveno trabajo que ya está como el primer trabajo de la música parrandera. Muy bien. ¿Y usted le, digámoslo así, coloquialmente, usted le jala la composición, la autoría de las canciones? Claro que sí, la mayoría de todas las canciones son de mi autoría, digamos es un 80% de lo que yo he grabado son de mi autoría y un 20% de otros colegas que también hay que uno, también hay que grabar de otros colegas porque son géneros que en cualquier momento una canción se puede disparar y ahí está el, como he dicho, la forma de trabajar. Así es, El Corrido del Minero es una canción que nombra usted a muchos de los municipios que están precisamente en la comarca minera del departamento de Boyacá. Se ha convertido en algún himno seguramente, ¿cierto? Sí, claro, El Corrido del Minero es el himno de Boyacá, prácticamente en el sector de Esmeraldífero. Allá es la canción número uno, como he dicho, que dice Por aquellas cosas de la vida, soy esmeraldero, yo soy un minero. Déjemoslo hasta ahí nomás, ¿cierto? Sí, ah, pero me gusta, dice Viva Pauna. Así, Viva Pauna, Viva Otanche y que te iban todos mis paisanos y toda la gente que están escuchando esta entrevista con Otoniel Zapata, mi amigo. Claro que sí. ¿Qué premios ha obtenido a lo largo de esta hermosa carrera musical, Antonio? Bueno, yo me sentí muy premiado con un premio que me dieron RCN Televisión. Me dio un premio que fue como un concurso que hizo unos estudiantes y en ese me gané yo el premio. Éramos varios artistas que nos estaban entrevistando y hacían la entrevista, así como tú me la estás haciendo aquí, se la hacían en diferentes sitios, a más artistas. Y entre eso yo me gané el premio y me llevaron a México con todos los gastos pagos. Es algo que me lo llevo siempre guardado porque es algo apotéxico, algo muy bonito que yo nunca me lo esperaba. Excelente, excelente. De su familia, sus hijos, cantan, ¿les gusta la producción musical? Claro que sí, mi hijo Rafael, él ya no está conmigo, pero él era un trompetista. Nos está acompañando en la dimensión celestial. Eso sí, un trompetista muy bueno. Él era mi arreglista también, cantaba muy bueno el muchacho. Ahorita está otro hijo también que toca la trompeta y me acompaña, también es un buen cantante. Y bueno, de eso se trata, de estar siempre como en la familia, algo metidos ahí en la pomada, como ya he dicho. Claro que sí, ¿cómo llamaba la canción o las canciones que grabó al lado de su hijo Rafael? Está una que grabamos, se llama El Perdón de un Hijo. Ah, sí. Está entre los dos, también que es una canción que ya ha sido muy escuchada por muchos oyentes. De verdad, todo esto se lo agradecemos a todos los medios de comunicación que siempre nos apoyan, como en este caso su canal, que es un canal muy importante, de verdad. Muchas gracias. Antonio Zapata es un gran amigo, que ayuda a los artistas, que nos da a conocer ante muchas personas que no nos distinguen de verdad. Nosotros en los medios de comunicación, la verdad, nuestros artistas no somos nada. Eso es cierto, eso es cierto. Ya contaba usted que viajó a México por parte de esta, por este canal de televisión. ¿A qué otras partes del mundo de Latinoamérica ha logrado ir y presentar su música a usted personalmente? Bueno, hemos tenido trabajo en Ecuador, hemos estado en Quito, Guayaquil, Santo Domingo. Hay un pueblo que es donde hacen todo lo que es las cobijas y las ruanas, no me acuerdo, Cotacachi, algo así, no recuerdo muy bien. Pero en todo caso hemos estado teniendo la dicha de trabajar en todos los sectores, en Pasto, en Cali, Popayán, Manizales. Entonces, bueno, en la sector de la de Cafetero, para qué voy a decir, no lo hemos trabajado muy en forma, pero lo que es el departamento de Boyacá, Cundinamarca, los Llanos, bueno, todos esos sitios los hemos trabajado muy bien y la verdad que nos ha ido supremamente bien cuando vamos a hacer nuestras presentaciones, siempre taladarán las canciones con nosotros los artistas, que es lo que siempre a nosotros nos gusta, que el público taladarían nuestras canciones y eso nos sentimos como reyes, también se ha dicho. ¿Su equipo de trabajo con músicos de producción siempre han sido los mismos o se han ido yendo para otras agrupaciones o se conserva todavía? Casi siempre han sido los mismos, hemos tenido siempre ocho músicos y por ahí sí se va a veces uno, uno se va así, entonces ya tenemos el otro, es fácil de reemplazarlo, por lo que no se va a todo el grupo completo, y no apenas se va por ahí veces uno, pero casi siempre ha sido la misma agrupación. Perfecto, prepara para los próximos días, para los próximos meses, ¿está lanzando por estos días algún trabajo discográfico, alguna canción? En este momento estamos trabajando, Tica, la canción llegó diciembre, que es de música para renderita, así como para esta fecha que ya es decembrina, y alistando Tica material vamos a grabar un súper sencillo Tica ya para febrero, ya tenemos listo todo para grabar, así que los voy a tener ahí en espera para llevarles esta gran, por qué no, programación para ustedes, queridos amigos. Muy bien, usted en Tarima tiene algún show especial de bailarines, algo especial para sus seguidores en las presentaciones artísticas. Sí, claro, cuando yo me presento yo a mi grupo y van mis dos bailarinas, ellas son las que hacen, como he dicho, el ambiente para las personas, porque muchas veces, nosotros los músicos muchas veces, hay veces ellos sí hacen su caligrafía, pero hay veces siempre las bailarinas hacen que motive más a la persona que está abajo, allá escuchándonos, bajo de la tarima, entonces uno ya, hombre, los pone, como he dicho, a bailar también. Claro que sí, eso llamaba mucho la atención. En tarimas de grandes eventos, ¿con quién ha tenido la oportunidad de presentarse, de alternar precisamente en ferias? Bueno, yo acá he tenido la dicha, lo voy a nombrar a algunos, yo tuve la dicha de C. Telonero y Vicente Fernández en una ocasión cuando él todavía no era muy reconocido aquí en Colombia, que él venía aquí, eso hacía muchos años, con Antonio Aguilar, con Elio Reina, mi compadre ya que ya falleció, él se tuvo la dicha de quedarse en mi casa, y incluso tengo un sombrero mexicano que me lo regaló él, lo tengo como un recuerdo muy especial, con Chuy Luviano, con Los Rayos de México, José Luis El Puma venezolano, bueno, y aquí en Colombia pues con muchos artistas, como Cacharrito Negro, Luis Alberto Posada, Darío Gómez, así entre otros, así más o menos que son, claro, sí, hemos tenido la dicha de alternar con la mayoría de los artistas, que están sonando en ese momento en el mercado. Antonio, ¿cómo lo consiguen en redes sociales, para que la gente busque, se entere un poquito más de su trayectoria, de su vida musical, y conozcan sus canciones, los que no la conocen, y los que conocen a Antonio Ortiz, pues que volvamos a recordar estos grandes éxitos. Claro que sí, me considero así como Antonio Ortiz cantante, ahí salen todas mis canciones, son más de 100 canciones que tenemos ahí subidas en redes sociales, por todo, por Instagram, por Facebook, YouTube, por todo, WhatsApp, por todo, estamos en redes sociales. Pues Antonio, le deseamos muchos éxitos en lo que queda ya del 2017, y que el 2018 esté repleto de éxitos, no solamente para usted, su familia, también sus músicos. Claro que sí, señor, señor Zapata, de verdad, muchas gracias, de verdad, me siento muy súper contento, muy bendecido por el señor, con esta gran entrevista, y sí, pues para todo nuestro público, para todos los que en ese momento están viendo esta entrevista, si pronto sale Ortiz en este mes de diciembre, porque estas entrevistas se pueden guardar tiempos, y también para todos ellos les deseo una feliz Navidad, y un venturoso año 2018, de verdad, que sea mucho mejor, cargado de muchas cosas positivas para todos. Siempre, por parte mía, el deseo es que todos los colombianos y la gente del mundo estemos cada día mejor económicamente, que tengamos nuestro pan de cada día, que es el principal, y la forma de vivir, como poderse comprar una chaqueta, un par de zapatos para uno sentirse bien. Así es. Muchas gracias por estar en el canal de OZ Producciones, que destaca lo nuestro, lo colombiano. Claro que sí, a usted, Otoniel Zapata, de verdad, muchas gracias por apoyar el talento colombiano, en el caso mío, Antonio Ortiz, muchas gracias, bendiciones para todos, queridos amigos, queridos televidentes, Dios me los bendiga, un abrazo bien fuerte, bien ropa de costillas, como dice el dicho. Es Antonio Ortiz, que ha estado con nosotros aquí en el canal de OZ Producciones, un cantante maravilloso de Colombia por el mundo, aquí, en nuestro canal, para todos los cibernautas. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima.